En la colonia La Estancia, policías de Zapopan detuvieron a un sujeto que se encontraba robando en un domicilio. Fue en el cruce de las calles Berloitz y Braham, donde se reportó un robo en proceso por lo que acudieron de inmediato los elementos policíacos. En el sitio detuvieron a un sujeto que llevaba varios objetos de valor y otros que había dejado ya en un carro. El individuo resultó ser elemento de la Policía Municipal de Zapopan. De manera inmediata fue puesto en custodia y remitido ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para las diligencias correspondientes y determinar su situación legal.